Hola chicos estamos en un nuevo video de fifa móvil y estamos con el evento de retro stars que van a poner un nuevo túnel con pele super prime como estamos viendo hay que saltar por una tula más larga que la chucha y nos vamos por un pasillo en el que tenemos que jugar contra un grl 120 y ganando eso llegamos a pele y con eso estamos listo denle like y suscribanse chao y después de ganar les dan el mejor icono super prime llamado tulachi